¡Hola! ¿Qué tal amigas? Yo soy Miriam y una vez más les doy la bienvenida aquí entre amigas. Hoy vamos a hacer un delicioso steak o bistec, sobre todo para los papis estamos festejando o estamos a punto de festejar el Día de los Padres y me parece que esta es una idea sensacional para ellos ya que muchos de ellos son carnívoros, bueno, algunos. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a ver esta receta? Y de antemano, felicidades en su día. Que Dios los bendiga y que les dé muchos hijos. No, no es cierto. Que Dios los bendiga y vamos a ver la receta. Para preparar estos ricos bistecs, filetes de res o steak, como mejor lo conozcas, vamos a necesitar los filetes primeramente. Yo tengo aquí unos de un grosor bastante ancho y voy a usar también sal, pimienta y un poco de polvo de ajo. Como están viendo, lo estoy esparciendo por los filetes y les voy a dar unos golpecitos con un tenedor. Y así vamos a ayudar a que estas especies se penetren un poquito más. Y voy a hacer lo mismo por el otro lado. Les voy a dar la vuelta y voy a hacer exactamente lo mismo. Una vez que ya los tengo bien condimentados, los voy a refrigerar como por una media hora para que agarren mejor sazón. Si los quieres llevar directamente a la plancha, por supuesto que lo puedes hacer. Yo tengo ya aquí mi sartén, yo no tengo esa plancha de rayitas, pero esta me funciona súper. Así que la puse a fuego alto, voy a poner un poquito de aceite y después le voy a bajar a fuego medio. Y aquí voy a poner ya mis filetes. Lo primero que voy a hacer es que los voy a sellar aproximadamente por unos dos o tres minutos por cada lado. Una vez que ya están listos, voy a darles la vuelta también por los costados. Como pueden ver aquí, estoy haciendo las maniobras para ambos visteces. Entonces, ¿cómo se ven? Pues ya se empiezan a ver chulos, ¿no? Aquí como les mencioné, ya los estoy sellando también por los costados. Ha llegado la hora de poner esta salsa A1. Esta salsa es la mejor para steak. Tiene un sabor que no sabría cómo describírselo, pero te voy a decir que es un sabor que igual llevará tu carne a otro nivel. Voy a abrocharla un poquito y voy a tapar los visteces por alrededor de unos 10 minutos. Pasados esos 10 minutos, los voy a destapar y voy a hacer el mismo procedimiento por el otro lado. Este procedimiento hará que nuestros visteces queden jugosos y con un sabor que, bueno, te van a agradecer. Ponemos la salsita, la abrochamos una vez más y los volvemos a tapar por otros 10 o 15 minutos dependiendo tu estufa. Es importante mencionar que depende mucho el punto en el que a ti te guste tu steak. Puede ser bien cocido, well done, puede ser medium well, o sea, el punto que a ti te guste, tú vas a cuidar tu steak a ese punto. Yo, en lo personal, me gusta well done, o sea, bien cocido y a mi esposo le gusta medium well. So, voy a tratar de que queden uno en este punto y el otro en el punto que a mí me gusta. Pasado ese tiempo, voy a sacar ya los visteces. Entonces, primero voy a sacar el de él porque, como les dije, a él le gusta en un término medio cocido. Entonces, ya lo estoy sacando y les voy a enseñar el corte. ¡Qué rico queda! Chequen esto, quedó espectacular, bien rico, bien jugoso. Y el mío lo voy a dejar unos minutos más porque a mí me gusta, pues, más cocidito. Y enseguida les muestro cómo quedó, miren, riquísimo, está súper. Bueno, les voy a servir un platito, a ver qué les parece. Yo hice una ensaladita de repollo, espero que les guste. Y también le vamos a agregar una papita cocida con mantequilla. Y si ustedes le quieren agregar más salsita a su steak, pues, esto le va a realzar más el sabor. Ya es al gusto. Recuerden que la cocción de su bistec es al gusto. Gracias, chicas. Nos vemos hasta la próxima. Dios las bendiga. Si te has quedado hasta el final de este video, te quiero agradecer y también te quiero pedir tu suscripción. Recuerda que estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!